¡Muy buenas jóvenes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos como siempre al GuyoGamer Soy Cortés para continuar con este tenebroso Quake en alta definición Que nos está poniendo los pelos de punta, que nos está haciendo pasar un gran rato en el canal Como siempre un placer poder compartirlo con todos vosotros Y con ganas de que pasemos un buen rato juntos, por supuesto Estamos, señores, en el nivel sexto de Dismal Oblieted Oblieted, así es como se llama Donde tenemos 62 monstruos y tenemos dos secretos Ya os puedo anunciar que, por desgracia, el nivel secreto de este mundo No lo vamos a sacar Estuve echando un vistazo Y parece ser que se saca en... En el tercer nivel Creo que es el tercer o el cuarto nivel Ahí es donde se encuentra el paso secreto para poder encontrar el nivel secreto Así que, el paso secreto para encontrar ese nivel Me parece una redundancia decir nivel secreto Bueno, tenemos esta nueva arma también Que es la de... la que lanza rayos Es prácticamente la misma energía que utiliza el mostrenco este, el gorila ese gordaco Que, por cierto, no sabía el nombre Se llama Rastro Rastro, se llama Ese es su nombre Lo he estado mirando y... Ese es el nombre que recibe A ver, que aquí tenemos aquí al amigo Vamos a aprovechar... Ah, no, hombre, no No sé por qué estoy con la idea de que aquí... Aquí está el primer secreto Pero no, no, aquí no es ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos un poquito? Venga, va Mira, por ejemplo Cogemos esto Cogemos esto Nos viene genial Vale, ¿y cómo subo? Muy bien Muy rico Muy sutil Vale, hacia arriba Sí Abajo otra vez La percepción esa del espacio no la tienen los bichos Porque claro En vez de venir por el único camino por el cual tienen que venir Tú te quedas aquí Y ellos Tienden a ir en línea recta Aunque tengan aquí un muro No entendéis, ¿no? No es... Vale, aquí hay un... Hay un secreto, ya os lo digo yo Aquí, en esta parte Sí, sí, sí Está por ahí Bien, 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 bien Pega ahí el doble brinco ese Y... Es un poco cansino, ¿eh? No mueres por... No mueres por... Vale Hay que darse prisa Vale, pues estaba yo con la idea de que aquí había un secreto Pero lo mismo va a ser que no Vamos, estaba yo casi, casi convencido Aquí hay que darse prisa Hay que coger... Venir aquí... Por patas... Tiki, 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 tiki Ostras, chaval No me acordaba yo de... No te lo has comido, ¿no? Vale, ya me acuerdo yo de esta zona Me acuerdo de esta zona Y bastante bien, macho Esta zona... A ver... Si me... Vale, no lo cargamos Esos dos Vamos a guardar No te los No, no me acuerdo yo de esta zona No te lo has comido No te lo pensás No te lo das No te lo he llevó Noram No te lo he llevó Todo anh ver No te lo he llevó No, po Nintendo Just, no. No te lo he llevó Cuidado, cuidado, cuidado Que viene, eh, que viene esto por detrás, eh Cuidadito Véalo Vale, genial Esto es para subir Y esto de momento lo tenemos cortado Lo tenemos que activar Vale, genial Vale Bien, bien, bien Cuidadito Tío, es que salta 20 veces a la vez, eh Es que pega un brinco Y luego después salta otra O sea, es que pega dos brincos a la vez Y se nota, eh Se nota Vale, ya tenemos abierta Esa zona Por aquí es Si queremos ir más rápido Y... vale Mira, tenemos un... Un signo... De destrucción masiva Un arma de destrucción masiva Lo tenemos aquí, justo Pues... Me lo voy a guardar De momento Vamos a guardarnoslo No sé yo si aquí hace falta Si hiciera falta Me tiro No parece que voy a hacer falta Pero bueno, venga Vamos a cogerlo Porque si no Se va a quedar ahí Y es una pena Ah, mira Y encima era un secreto O sea, que ojo, eh Este era el secreto Vamos a ir con el... Con el escopeto Por aquí, ¿no? Vale La pena es esta Que ahora Tenemos que venir hasta aquí Y aquí ya se pierde El polvo de hadas se pierde Ay, hombre No contaba con esto Es por gastar Poco, sabéis No por otra cosa Es por gastar Vamos a seguir con esta De momento Los rebotes dichosos De las granadas, tío A ver Vamos a guardar aquí Aquí no sé yo Vamos a utilizar esta Vale Venga, baja Eso es Ah, amigo Aquí, aquí, aquí Aquí hay un... Sí, sí, sí Aquí está el otro De los... Es accesible Vale Y aquí En estos momentos No tenemos Vale El segundo piso Es accesible Me han jugado mucho Vale Genial No llego No llego Mmm Vale Guay Guay Ostras 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 Uff Cuidadito Hemos tenido una bajada De fraps ahí De fraps Digo, de frames Elegante Lo he grabado Y en el Petit instante Que he grabado ¿Qué decías? Recuerda que nos sigue Faltando un secreto Vale Abrimos Mira, ya está el secreto Ah, oh Qué guapo, tío Ya está Bueno Pues Que nos den Estas dos cosas Ya es mucha tela Eh Vamos a ir por aquí Vale Vale, justo aquí Aguantan eh Aguantan los puñeteros Tío Y lo que no aguanta Es el Inmortalidad Esa Está bugueado Y hay que aprovecharlo Vale Pues los dos secretos Están encontrados Así que vamos a ir Un poco más En tranquilidad Ah, claro Ahora hay que venir aquí Hay que venir aquí Y abrir esto Esa ha estado guapa A ver ¿Cómo es que pego Un grito Vale Y ahora hay que subir Y ahora sí Y ahora ya tenemos aquí Otra vez Ah, vale Ya me acuerdo yo De esta zona Aquí nos van a salir Unos cuantos Vaya tela, tío Chiquita, bicho ¡Una! ¡A la madre, tío! No me había fijado, tío Que estaba fatal de vida Pero no me había fijado Jugarín, tío Cómo destroza ese Bueno, vamos a atacarle Con su misma moneda Y ya está Es que no queda otra Eh, guardamos aquí Ha sido fácil Ya está Si no nos aparece Otro como este Ojito, eh Ojito Vamos a quedarnos aquí En una esquinita Porque Con vuestras mueras, chaval Macho, me han reventado, tío Me han reventado ¿Pero os veis? Es un fallo de textura Se ve la runa O sea que estamos A puntito de terminar El nivel Hello Voy a grabar Aunque estemos a 30 Pero vamos a intentarlo ¡Aaah! Ojito, ojito Ojito Tío, me cago en la mar Ahí está El Macho, no me acordaba yo De este mostrenco, tío No, hay que atacarle con Hay que atacarle con esto Y hay que dar vueltas Como una perra Vienen a por nosotros, tío Chiquita pa' allá, hombre ¿Qué me vas a matar? Creo que matas Que tú matas Bueno, bien Se ha explotado contra eso Bueno, pues ya está, jóvenes Nos pasamos el nivel, tío Estamos en nivel 6 Yugo Tarrun ¿Y tienes por detrás Un pasadizo Guapo? Bueno, se me metió por detrás No sé si Significará algo Pero bueno No, no significa nada La runa De Black Magic Drops La puerta de Subnigurat Pit will open Bueno, pues da la sensación Como que Que claro El haber conseguido Esta segunda runa Está la cosa Medio, medio, medio O abierta Realmente El nivel final Es un Nigurat Está aquí abajo ¿Qué? ¿Por qué me Me dice que venga aquí? No entiendo Esto sí que Interesante Me dice que venga aquí No lo entiendo No lo entiendo De verdad No sé No sé por qué A lo mejor se ha rayado el juego De alguna forma Pero tú fíjate Esto tendría que estar Bloqueado Y sin embargo Me marca como que Tengo que hacerlo No sé Tiene que ser algún tipo de fallo Pero como sea Como resulte que A lo mejor A la hora de grabar las partidas No No lo estoy haciendo correctamente Luego lo tendré que mirar Lo tendré que mirar Pues claro Evidentemente Si esto ya lo he hecho Ya tengo la runa A no ser Que de alguna forma La runa La podamos perder Pudiera ser Que a lo mejor La runa La pudiéramos perder No lo sé chicos Bueno En el caso hipotético Que esto sea así Bueno evidentemente Vamos a hacer El tercer mundo Vamos a ir al tercer mundo Primal fear In strange dimension The never The netherworld Vamos a hacer este nivel Si al terminar este nivel Esto sigue estando marcado Entonces ya sabemos Que aquí hay algo Que está mal Evidentemente Hay algo que está mal Y no No Porque no es lógico En fin Lo dejamos para el siguiente Bloque de partidas Jóvenes Espero que os haya gustado Y nada Cualquier cosita La podéis comentar Y como siempre Agradeceré Vuestros comentarios Ha sido un placer Esto es Orgullo Gamer Y os esperamos En más vídeos En este mismo canal Hasta más ver ¡Gracias por ver el video!